Tú Tú Eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Tú eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú Nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Jamás lo encontraré 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 Aunque yo quiera buscarlo Jamás lo encontraré Aunque yo quiera buscarlo Jamás lo encontraré Aunque yo quiera buscarlo Gracias.